y cómo están gente de youtube y bienvenidos a otro vídeo nuevo sí que volvemos a jugar otro juego legendario si ya lo sé no lo voy a ser muy sencillo pero estoy jugando así los personajes poco combinados no nada de otro mundo ya saben hasta ahí ya lo creo lo ven tomado jugando mortal komba mobile que pero bueno dejen un montón de temas pero aquí vamos a jugar con otro grupo de personajes en la familia games si no lo saben y eso sería muy todo y eso cualquier cosa lo digo con el gameplay hay que esperaban que no voy a hablar claro que voy a hablar ahora aquí estamos con una familia games y darle el combate bueno vamos a entrar con el señor que vamos a ver vamos con las patadas y el combo del país también no creo que no sabrán este obviamente no puede obviamente porque el rey de la barra para vivir con un pequeño después de la barra lo malo es que no puede dar eso a raiden el oscuro el tapea sobre las barras con la barras con el exceso del poder vamos que lo sacamos no me derrotan a pensarte que me derrotabas tenía un poder bajo la manga derrota no Don't down no no Toma el poder de cage No me lo esperaba de que... A veces sí, al principio es un combate normal. Dp más adelante ya se va bien. Tuve la dificultad y toca con gente... Con un rival más fuerte. ¿Quién es? ¿Quién es el verdadero? Sonia y... El mismo Johnny Cage. Este... ¿Quién es el Dp más adelante de nada? Sabíamos de nada. Vamos. Defienden. ¡Derrotalo! ¡Ah! Toma. Golpe. Patada. Patada. Golpe. Un combo. ¡Yo! Toma. Bien. Ahora estamos con Ermar. Ven. Toma Ermar. Ah no. Ahora vamos a... Casi que... La hija de... De... Sonia y... Ya. 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 Ahora. Como la madre. Toma. Llamado. Ip Man. Oh. El... Acá se recompensa. Me dice. El... Toma. Estaban golpeando a nuestro propio padre. Toma. Eso. Golpealo. ¿Por qué le metieron al ejército? No ve que no entendió bien. Lo abusaron de niña. Toma. Toma los fusiles. Militares. Ah no. Se puso bien. Pero nada. Nada. Fue para mi. Y derrotarlo. Ah. No vamos. No. Usó su ataque de bloqueo. Pero nada. Te derroté. Ah. Jaja. Nada puede con el poder. Bueno. Bueno. Nada. Otro combate. Para la... Nada. Vamos. Vamos. Y peleamos contra el mismo otro Johnny Cage. Vamos con la pelea. ¿Quién es el verdadero Cage? ¿Quién es el verdadero Cage en esta batalla? Se ha derrotado. Uy. Sacamos un golpe letal. Uy. Uy. Pero me quitas de la barra. Así se hace más daño. Cuando me quitan la fuerza. Ah. Bueno. Acá vivimos con dos. Ahí... Ay. Ay. Ch함x2. Pero nada. Cambiamos con el... Acá así que ahí. Toma. Recibe el poder del feminismo. Jejeje. Eh. Uy. Con todo. Con todo. Toma. Vamos a la segunda. Toma. Y... ...Caleamos con la Milena. Irán fue Milena. Jejeje. Lord Raiden No A ver como decía Se salvó por un poco de barra Pero ahora la segunda No sirve Te derroté Lord Raiden Bueno, vamos con el siguiente Por favor, espero que no me toque con más Lord Raiden Oh Scorpio Jojojo Volvemos a verlo Scorpio Golpe Ah, no, este es muy bien Ah, sí, pero ahí Ah, otra vez Tenía Pucha, este igual también Tiene Vamos a quitar su barra fúrsica Pero cambiemos a la cocina Y ya Y atacó Kenshi Vamos El semidios Pero toma tu semidios Que no hay No hay No hay Este Kenshi está siendo muy igual para nosotros Pero nada, hija, para siempre Oh Toma, toma No manches, voy igual Pero nada Va a sentir el poder De la familia Y otro Scorpio Un clásico Yo tengo dos barras Ah, mismo un bloqueo Y una marca de la muerte Pero vas a morir Toma Toma Ahí Golpe bajo Yo Disculpe, era para emocionar La batalla Y vamos Con la siguiente partida La familia Scorpio Bien Oh, otro Pero familiares De casi que Bueno, la familia Y el tío Vamos Vamos por Jax Toma Jax Siempre no le hace muy bien A la familia Pelea Pelea, pelea, pelea Esto es casi como lo que hemos pasado No sé si hay alguna fiesta Ehhh Se pelean los padres con el tío Y ahí Aquí está La gráfica No manches Todos tienen Un por ciento de vida Pero fuera del campo Ahora sí Pelea la familia otra vez Sonic Apes Bueno Sonya Play Oh Te defiendo Toma 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 Encoma Jejeje Ya 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 No hombre Todos tienen bien Nada Cambiamos a la hija No Ah Me defiendo bien Ah No, no Que ha hecho a la hija Bueno, mi hija Toma Que estoy diciendo Si tiene ya sonido de golpe Jeje Bueno Para darle más placer No Tiene regeneración de vida No, no Ah no No de vida Es de barra Toma 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 Ahora sí Morirá Tío Bueno Parientes Jejeje Jeje Jeje Seguro de ponerle el efecto ahí Yo nomás le pongo el efecto Jeje Conmigo ¿Quién? Johnny Cage Vamos Este ya creo Que Fue la derrota Y muchas gracias por ver este video Que Si Está muy interesante Nomás Jejeje Ay que momento Muy Muy gracioso De todas estas pantallas Y Y Esa familia De Sonia Blake Y de Johnny Cage Y Casi Cage Bueno Una familia junta No digo Ya no te metes Ya no te Uff Estoy muy loco De tanta pelea Tanta emoción Que me Hierva la sangre Pero Bueno Ya eso sería Otro tema Jejeje Y Bueno Como quería Despedirme De Saludarlo A ustedes Ya sé que Ya sé que tengo un problema Que A veces Ya sé que algunos Tienen el miedo Yo igual También me puse nervioso Obviamente Todo este asunto Eso eh Y No es normal Si no quieren comentar Eh O si quieren también Algunos Ah no No tengo yo Así la obligación De Comenta Si no comentan No puedo hacer esto Ya lo sé Pero Si tampoco No se quieren suscribir Igual O sea Importante De que Solo nomás Que se te entrenan Entonces también Si estoy haciendo un poco El esfuerzo De lo que puede hacer Pero Eh No No le pido yo A la fuerza Obviamente Solo cuando lo recomiendo Claro me dicen Algunos ya han escuchado Que es como spam Pero Ese spam es como si fuera Diciéndole Oye tú Suscríbete Si no lo haces Te mataré O sea No Si quieren suscribirse Suscríbanse Y si no Bueno No más Pero bueno Ya no Nunca ya voy a decir nada Porque seguro que no me entendieron nada O si Pero Ya Como dije Como siempre voy a decir Ni spam Jejeje No es nomás para que diga Y si no saben Eh Como dije Si quieren apoyarme Suscribiéndose Y darle like O sin dislike No se como sea Pero si les gustaba Y esperen Como dije Muchas veces abajo En mi Desenlace Bueno en mi descripción Están mis redes sociales Que dice Twitter Instagram Si eso es nomás Es lo único nomás Que quiero ocupar todavía Aún Y Comentar un buen comentario Si Te ha parecido buen el video Lo importante es que Si te ha gustado o no Bueno Eso Ya sería todo Bueno sería Todo por hoy Y hasta luego Bye